Tenemos temas bien interesantes, Silita. Buenas noticias. Porque tú sabes que esta semana, el 2 de febrero, estaremos cumpliendo 25 años de la toma del poder con el comandante Chávez y el inicio de esta etapa de la revolución bolivariana. Ese día vamos a activar en homenaje la gran misión Venezuela Joven. Tremenda noticia. Ya lanzamos la gran misión Venezuela Mujer que va viento en popa. Estableciéndose, instalándose, desarrollándose. Antes habíamos lanzado la gran misión Venezuela Bella. Importante porque son grandes misiones. O sea, tienen un impacto superior y tienen todos los componentes de las grandes misiones para abarcar la mayor cantidad de población. Correcto. Y nace otra gran misión de nueva generación. Para la cultura popular, para la cultura tradicional, para lo nuestro. Para lo nuestro. La gran misión Viva Venezuela. Y porque el 4 de febrero, porque el 4 de febrero renació Venezuela. Resucitó la identidad nacional. Resucitó la bandera. Resucitó el canto nacional. Resucitó el himno nacional. Una cosa impresionante. Y esa denominación es la más apropiada. Viva Venezuela, mi patria querida. Un himno. Así es. Ya llegamos.